En el amor Hay muchas cosas que se llevan de rigor Hay esperanza, alegría y hay pasión Pero al final el resultado es el dolor En el amor hay un amor El que se adueña siempre de tu corazón El que no deja que se filtre otra ilusión Es el sincero y no tiene comparación El corazón está cubierto de ternura y de pasión Cuando los dioses escribieron del amor Nunca dijeron que al final está el dolor En el amor Hay muchas cosas que se llevan de rigor Hay esperanza, alegría y hay pasión Pero al final el resultado es el dolor El corazón está cubierto de ternura y de pasión Cuando los dioses escribieron del amor Nunca dijeron que al final está el dolor El corazón está cubierto de ternura y de pasión El corazón está cubierto de ternura y de pasión